Y como parte de una red de apoyo contra el COVID-19, la Fundación Sur Futuro y Coca-Cola entregaron raciones alimenticias a cientos de familias en condiciones vulnerables de unos seis sectores de los Alcarrizos. Las personas beneficiadas con estas ayudas sociales fueron canalizadas a través de las iglesias de la comunidad y los alimentos comprados acolmados de la zona para contribuir al desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Estamos impactando en el día de hoy seis sectores de los Alcarrizos, 24 de abril, los americanos, la Unión, las Mercedes, Pueblo Nuevo y un sinnúmero de personas más. Traemos personas que son discapacitados, ciegos, que no pueden caminar, ya personas muy adelantadas en su edad. A esas personas fue que quisimos llegar. Ha sido posible entregar a estas familias esas donaciones en alimentos, que son alimentos básicos, como arroz, leche, azúcar, avena, sal, aceite, para que ellos puedan por lo menos palear su situación durante de 10 a 15 días, dependiendo del tamaño de la familia. Ascienden a 10 las provincias impactadas por la Fundación Sur Futuro y Coca-Cola desde finales de marzo, cuando se registró la incidencia del COVID-19 en el país.